La verdad que muy contentos. Estos días de invierno a veces es cuestión de suerte. Hoy una jornada hermosa, los chicos ya están felices, comenzamos el primer partido en horario. Así que bueno, gracias por venir y participar. Los chicos felices, como siempre y yo también. Seis partidos va a haber, ¿no? Sí, el fixture está conformado por cuatro equipos, todos contra todos. Jugamos seis partidos, así en cada disciplina deportiva. El tema de puntajes en el día de hoy, ¿cómo sería? El primer puesto se lleva los 100 puntos, el segundo 80 puntos, el tercero 60 y el cuarto 40 puntos. Bueno, así que esperemos que el comportamiento siga tal cual como hasta ahora, ¿no? Sí, se están portando muy bien. Agradecemos a las familias que acompañan. No esperábamos tanta gente hoy por ser un día laboral, pero muy lindo. El domingo fue una gran experiencia, cuidaron mucho la pista de atletismo. Los chicos en las reuniones de delegados charlamos en un decálogo de convivencia y tratar de cada uno de ellos juntar lo que ensucian y demás y lo están aplicando verdaderamente muy bien. ¿Cuántas expectativas, me imagino, por lo que va a ser el fin de semana, que siempre es un clásico, jornada de teatro y jornada de baile? Sí, estamos muy expectantes, está todo ya casi listo. El escenario va a estar armado a mediados de semana para que ellos puedan ir a vivenciar antes y sacarse el miedo escénico que sienten y tienen. El proceso fue muy lindo. Este es el resultado, yo siempre digo año a año, jornada de la juventud, lo que se vive en el receso invernal es el resultado. El proceso se ve desde marzo. Ellos trabajan mucho junto a sus familias y mucho esfuerzo. Más de lo que uno espera todos los años, supera las expectativas de los jóvenes, sí. Pero, en tu caso, ¿cuántos años ya coordinando aquí? Una década de este año es el número 10. Y vas por más, me imagino. Sí, yo amo jornada de la juventud, sí. Gracias. 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 Gracias.